Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo este tanto tan bello que sí. Seguimos en la tecla en vivo y bueno, uno de los temas que preocupa a la sociedad hoy en la provincia de Buenos Aires es el tema del paro bancario, sobre todo en la ciudad de La Plata, que ayer los cajeros estaban abarrotados de gente. Realmente, hoy explicábamos temprano que el hecho de los paros bancarios que se vienen sucediendo han generado que haya una merma en el ingreso de dinero a las arcas de la provincia de Buenos Aires porque Arba es como que está paralizada y funciona solamente con el descuento que se hace del CICREP a las cuentas corrientes. Después no tiene otra medida de prevención, con lo cual la recaudación provincial cayó y le va a afectar el pago de sueldo a los intendentes. Pero lo más importante es saber cómo está la situación de los empleados bancarios y cómo son las medidas, cómo se van a completar en esta semana y la siguiente si no tienen respuesta. Para eso lo tenemos a Federico Bach, Secretario General de la Bancaria Seccional La Plata. Federico, Mario Bauri te saluda para la tecla en vivo. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Federico, ¿cómo está la situación del paro de hoy? No, en realidad se viene realizando un plan de lucha en relación a la paritaria. Ayer hubo una reunión donde no se pudo otra vez llegar a un acuerdo a pesar de que hasta última hora se intentó acercarse con lo cual nosotros creemos que se citó una reunión para hoy y esperemos que se avance. Pero bueno, la realidad es que hoy tenemos el paro lanzado por 48 horas y bueno, esperemos que avance una reunión de hoy. La verdad que se están haciendo todas las que tienen posible como para que la gente no vuelva a sufrir un paro de 48 horas. Seguro. ¿Y por qué crees que no se llega a un acuerdo? ¿Están muy lejos en las negociaciones? Yo creo que pasan dos cosas. Se está muy lejos de las negociaciones, pero también en esta negociación paritaria en particular, la bancaria puso como primer tema la reencomparación de los compañeros despedidos y creo que la mayor traba nos parece que está ahí y de parte de lo que sería tu señal del Banco Central. Con lo cual, hasta que no se destraga ese punto, para nosotros es muy difícil seguir avanzando con el número, digamos, de la paritaria porque nos parece primordial que primero los compañeros de los bancos públicos despedidos a 30 días de asumir este gobierno estén en otra vez en su puesto de trabajo. ¿Cuáles son las medidas que ustedes consideran que de no llegar a un arreglo van a entablar? Porque se habla de que la semana que viene va a haber un paro de tres días, ¿puede ser? Sí, todavía no está analizado profundamente dentro del sindicato porque no tuvimos una reunión de secretarios generales. Se está evaluando, calculo que eso va a ser el lunes y fracasa esta discusión de hoy y mañana se termina llevando a cabo el paro también en las 24 horas de mañana. Y veremos cómo se sigue. En realidad se arrancó con un paro de 24 horas la semana pasada que se agrava también con algún paro adicional en el Banco de la Universidad de Buenos Aires pero que si querés después lo charlamos para no mezclarlo. 48 horas de esta semana que es hoy y mañana y todavía no tenemos programado la semana que viene pero seguramente en realidad estamos tratando de insistir con la negociación porque la verdad que no estamos buscando el paro. Todavía no te puedo adelantar qué pasa la semana que viene porque no está el charlado pero sí, el plan de lucha está iniciado y seguramente se estén y bueno, veremos. Walter Casamayo te saluda. Me imagino que vos obviamente tenés a tu familia detrás y aparecerá tu suegra aparecerá el familiar y te dirá ¿cómo hago si no puedo sacar plata de los cajeros? Digo, ¿qué le recomendás a la gente ante estas situaciones? porque obviamente ustedes están haciendo están amparados por ley y es lógico que estén luchando por lo que ustedes creen que es conveniente por el otro lado obviamente los usuarios están muy complicados no solamente el que tiene que ir al banco sino el que tiene que sacar plata de los cajeros y sabe que por ahí en un par de horas ya se queda sin esa chance, ¿no? Sí, lamentablemente habitualmente buen día, primero Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Habitual, digamos, habitualmente estamos teniendo un problema con la carga de los cajeros automáticos porque nosotros estimamos que la plata dentro del cajero no está durando entre 4 y 5 horas promedio, digamos con lo cual ya tenemos un problema grave en todos los días, digamos en lo que es la recarga, digamos la parte operativa se transforma en un peso importante al tenerlo que recargar varias veces en el día para que el cajero funcione Pero al margen de eso, digamos en la medida de fuerza lamentablemente el compañero que está del paro no le podemos exigir que cargue el cajero automático No, no, no Nosotros recomendamos que se usen todos los temas de tarjeta de débito, de crédito lamentablemente ponemos en una situación complicada el resto de la sociedad y por eso te decía recién que nuestra intención no es analizar la medida de fuerza la semana que viene sino tratar de avanzar en una reunión hoy para ver si inclusive mañana estamos trabajando la realidad que nosotros queremos cerrar la paritaria Sí, más que nada porque detrás de todo esto sobre todo uno se pone detrás del pellejo del pobre abuelo del jubilado justo es esa etapa de cobro de mucha gente que gana 3.000, 4.000 pesos y obviamente no poder cobrar muchos no se han enterado de que se adelantaba algún pago y demás digo, es complicado pero bueno obviamente uno se pone en el medio y trata de entender todas las situaciones pero bueno ojalá la reunión de hoy sea satisfactoria y mañana puedan tener buenas noticias y todo se normalice ¿no? Sí, nosotros aparte lo hemos tenido en cuenta porque iniciamos el plan de lucha fuera de lo que es digamos la semana más complicada también porque del 1 al 10 no iniciamos el plan de lucha como para tratar de molestar lo menos posible digamos uno cuando lamentablemente cuando realiza una medida de fuerza termina molestando al otro necesariamente porque no hay otra salida digamos pero siempre a alguno termina pagando el costo el plan de lucha está iniciado si vos te pones a mirar la fecha en un momento donde todavía no está el fuerte nosotros esperamos la verdad que esperamos llegar a un acuerdo si es posible hoy como para que mañana están trabajando porque no es la intención el paro por el paro sino tratar de llegar al arreglo al arreglo de la paritaria que es importante para los compañeros pero también en la recuperación de los compañeros eso te iba a consultar es condición digamos que haya un acuerdo en cuanto a lo que es la reincorporación de estos compañeros digamos despedidos si o si tiene que haber un acuerdo o un acercamiento para que ustedes levanten las medidas de fuerza va más allá de la cuestión paritaria o sea no, no, no son las dos cosas en realidad hoy se están juntando las dos cosas pero también es cierto que es muy complicado para el gremio para nosotros como gremio sostener los primeros despidos de esta gestión a raíz de los bancos públicos digamos estamos hablando de despidos en el Banco Central y en el Banco Provincia digamos básicamente con lo cual imaginémonos o el resto de la gente se puede imaginar lo que puede llegar a pasar con la banca privada que es mucho más presionable con nuestro compañero de trabajo si dejamos correr despidos de la parte estatal de los bancos públicos y vamos a tener una sangría muy complicada durante todo el año claro muy bien bueno Federico muchísimas gracias por habernos atendido esperemos que el tema tenga solución y poder volver a la normalidad bueno muchísimas gracias y estamos intentando a ver se te cortó se cortó bueno estábamos con Federico Vaz secretario general de la bancaria a seccionar la plata y bueno con el conflicto del paro esperemos que esto se solucione que es un gran lío es muy difícil sobre todo para los jubilados pensionados para todos no te estoy diciendo que cayó la recaudación de la provincia de Buenos Aires es un problema para todos información y toda la música que querés escuchar estás en tu radio estás en la radio